Muy buenas tardes, vamos a comenzar este acto al cumplirse hoy 35 años de la recuperación de la democracia. Lo haremos invitando a los concejales de aquella época, Omar Fierta y Eduardo Gaña, aizar la bandera nacional. Este acto es el cumplimiento de los decretos 31 y 32 del presente año, con motivo de celebrar estos 35 años de democracia, motivo por el cual se ha entendido invitación a todos los exconcejales quienes han conformado un puesto de legislativo. Se comunica que se recibieron notas y llamados telefónicos agradeciendo la invitación y manifestando su ausencia por distintos motivos y así lo hicieron saber, Osvaldo Aníbal Trego, Miguel Leumardelli, Miguel Leumardelli, Miguel Leumardelli, María Teresa Vizcarra, la familia de Rubén Villar, la señora Cláudia Rodríguez de Abad, María Angélica Calú y Alicia Turri. Y a continuación, para comenzar formalmente este acto de coeste, el iniciamiento de la bandera y la detonación del ritmo, escuchamos el mensaje de la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, la señora María Laura Núñez. Desde este Honorable Consejo Deliberante hemos querido homenajear a aquellas mujeres y hombres pioneros que trabajaron para consolidar la democracia en nuestro distrito. Muchos partieron, otros están y seguramente nos van a dejar sus testimonios, sus momentos, nos harán revivir aquellos hermosos recuerdos. Hablar de el regreso de la democracia en los 35 años, creo que hace que todos los argentinos estemos agradecidos al expresidente Raúl Alfonso, porque fue él quien realmente le dio el verdadero significado a la democracia. Él también valoró, respetó el trabajo de la militancia, independientemente del partido político al que pertenecemos. Creo que eso es algo que no se puede negar la importancia que tuvo su figura en esta vuelta de la democracia hace 35 años. 35 años, un largo camino, un largo camino, el más extenso del periodo democrático de nuestra historia. Por supuesto que con aciertos y con errores, pero siempre enarbolando la confianza y tratando de consolidar y de que esta democracia vaya creciendo y afianzándose día a día. En nombre de este Cuerpo Deliberativo, yo agradezco a todos los presentes, agradezco a la familia de los que ya hoy no están con nosotros y les doy las muchas gracias a todas aquellas mujeres y hombres que transitaron por este Consejo Deliberante y por el Consejo Escolar a lo largo de sus 35 años, que con su trabajo han hecho que esta democracia a nivel local y por supuesto a nivel país se vaya avanzando. Muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria y ojalá vivamos una linda jornada de recuerdos y emociones. Muchas gracias. Para hacer el descubrimiento de la placa de celebración de estos 35 años de democracia y por lo vinculado en el decreto 31 de este año, se convoca al señor Intendente Municipal Raúl Germán Reyes, a la señora Presidenta del Consejo Escolar, Diana Barrucci, para que la misma mesa tenemos una enorme responsabilidad de asegurar hoy y para todos los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Frase del doctor Raúl Garrucci. Dando cumplimiento al decreto 32 del 2018, se nombra a quienes conformaron el Cuerpo Deliberativo del Consejo Escolar en el año 1983, así como el Intendente y Diputados Provinciales que asumieron cargos electivos. Fueron electos y asumieron un día como hoy, hace 35 años, Osvaldo Aníbal Crego y Armando Opina, como Diputados Provinciales. Lo hizo José Francisco Nondeleu como Intendente Municipal. Fue designado Presidente del Consejo Deliberante, Mario Alberto Reyes, Vicepresidente primero, Omar Mitra Pesa y Vicepresidente segundo, Francisco Richu. Integraban el bloque de la Unión Cívica Nacionalical, Mario Alberto Reyes, Abel Oscar Ciparelli, Omar Juan Pietra Pesa, Raúl Santiago Loidi, Roberto Viñuela, Eduardo Otrego y Joaquín Pacuardo Menés. El bloque es oficialista y integrado por Eduardo Orlando Gaña, Hugo Nicolás Mateo, Francisco Ricciuti y Amando Opina. El bloque de Movimiento de Integración y Desarrollo estaba ocupada la banca por el Juan Alberto Valentín de Leyes y fue reemplazado últimamente por Celia Caris Rodríguez. Era secretaria administrativa del cuerpo, María Miguel Catalú, y actuación escolar integrada. Horacio Salsoso como presidente y además estaba María Teresa Vizcana, Elsa Valle de Levada y Héctor Leopoldo Posto. A continuación les pedimos que los concejales que estuvieron en aquel momento hace 35 años que se van a estar acercando para explicarles la respuesta dinámica de esta charla de esta entrevista. Así que, Eduardo, Abel, Omar, Raúl, concejales del proyecto, porque la dinámica que pretendemos instalar consiste en establecer a través de algunas preguntas preestablecidas y otras que vayan surgiendo tras cada dato por menores detalles, recuerdos y todo lo que puede ser de interés y que ustedes puedan contarnos como partícipes de aquellos momentos históricos. Pero antes, permítame que le diga que con el fin de promover los valores democráticos resaltando su significado histórico, político y social, y en coincidencia con la fecha de la asunción de Raúl Alconcino a la Presidencia de la Nación, y con la fuerza de la ley 26.323, hoy, 10 de diciembre, los argentinos y todos los hombres de buena voluntad que habitan nuestro suelo, celebramos el Día de la Restauración de la Demográfica. Retornamos hace tres décadas y un lustro a la plena vigencia del Estado democrático en nuestro país. En nuestro coronel Torrego se vivió con la misma intensidad en cada rincón de la Argentina. Con la expectativa lógica por el retorno del ejercicio pleno de la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia política y la vigencia de los derechos humanos, aquí también vivimos ese hecho histórico. Para que nazca un nuevo ser debe haber un proceso de gestación previo. En las personas, la concepción es el punto de partida, aunque los antecedentes genéticos determinan conductas y comportamientos que se manifiestan a lo largo de la vida de cada uno. Los hechos políticos están sometidos a un proceso análogo. No es este el momento ni la idea del Consejo de Ismeralde del Coronel Torrego de impulsionar en estos temas. Les prometemos si fijar la fecha del 30 de octubre de ese 1983, día del acto eleccionario, como el punto de partida para que ustedes, protagonistas directos, nos relajen en primera persona qué significó ese proceso que culminó el 10 de diciembre y la manera que encararon una tarea nueva, difícil, seguramente con convicciones y a la vez con incertidumbre y con las dudas de emprender un camino que hoy, a 35 años vista, nos encuentran más viejos, quizás más sabios, pero sabedores. Ustedes y nosotros, que la historia les otorga un lugar destacado, porque fueron elegidos nuestros representantes y ese orgullo, me atrevo a decir, no se los saca nadie y los va a trascender. Como todo proceso biológico, a algunos les tocó partir antes y para ellos nuestro recuerdo. A ustedes, Dios les permitió estar hoy en este recinto ocupando nuevamente las bancas que la ciudadanía les otorgó. La mejor manera que encontramos para testimoniar nuestro agradecimiento como paso previo de escuchar sus testimonios y recordar a los ausentes es a través del aplauso insuperable idioma universal que el hombre ha encontrado para decir gracias. Y vamos a escuchar a los testimonios, a la derecha, como corresponde. Eduardo Ocaña, gracias por venir. Buenas tardes. Un recuerdo somero. Después traigo el mensaje que me llama. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Muy bien. En realidad, como son pocas oportunidades que a lo mejor uno tiene por ahí para expresarse. Yo había, de cierta forma, preparado algo para que yo tenía tal vez más de 35 años, pero de acuerdo a la dinámica y la pretensión de la reunión. No voy a hacer mención de ello, pero tengo que reconocer que hoy, después de 35 años, me siento privilegiado por ese hecho. He sido uno de los favorecidos por parte de los compañeros que me designaron como candidatos que me designaron como candidatos después de haber tenido elecciones internas en nuestro partido y después a asumir a partir de ese día, de esa primera sesión, que no me voy a olvidar nunca, hablábamos con compañeros, con los concejales, que integramos en bloque por parte de la Justicia BID, junto con Antonio Vega, que le ha sido el candidato intendente nuestro, qué decir en ese momento. Había todo por hacer y todo por decir que entonces tuve la obligación de decir lo que pensábamos y dijimos que nuestro compromiso iba a ser para revisar toda la legislación del proceso, que eso era también una idea por respecto del Consejo, y realmente lo habíamos hablado también con los concejales, con Raúl y ellos también, y de hoy no nos comparten. También revisaba la legislación y la primera ordenanza que presentamos desde nuestro bloque fue la conclusión del puesto de trabajo a cinco funcionarios públicos que habían sido despedidos por la ley de presentibilidad sin juicio, sin sumario previo. Así que ese fue uno de los primeros actos en cuanto a revisar la legislación. Y bueno, y hay muchos otros hechos que seguramente no podrán ir elaborando los concejales. Y hoy tal vez que estamos un tanto amortizados, más serenos. Pero eso ha aumentado, porque en el momento me parecía que peleábamos bastante. Sí, pero vos eras presidente del bloque, y vos también, Rolín. Bueno, contanos una pelea que estuviste tomando. No, pero no, no, espera, estoy por ahí poquita. Lo tengo siempre, y bueno, siempre un poco, por la política, nunca nada, yo tengo una relación con Eduardo, que era presidente que los concejales, cuando nosotros, las reuniones eran de noche, nosotros eran las 20, pero esa gente sabe. Y siempre nos iba a almacenar todos. Así que por ahí, las reuniones eran terriblemente caldeadas, pero después nos iba a almacenar todos, y también hay un problema. Realmente es un honor estar acá, porque hoy estaba pensando que yo llevo, tengo 70 años de vida, en realidad tengo 35 de democracia estable, y 35 de democracia intermitente. O sea, que estoy en la mitad de vida, y realmente, cuando nosotros lo subimos, fue un desafío tremendo, porque, para decir la verdad, uno no tenía que dar opinión, la idea de cómo era. No había elementos, no había papeles, porque la dictadura había quemado a todos, había sacado a todos. Por suerte, encontramos a Pedro Mancini, que había sido concejal, y él había hecho, encuadernar, bailes altas, y entonces, con eso, empezamos a ver y a aprender, a aprender hasta la forma de hablar. Porque la realidad es que, nosotros fuimos muy formales, entonces, los concejales, ahora tal vez no son tan formales, nosotros éramos muy formales, el señor concejal, el concejal predominante, el señor concejal predominante, lo decimos todos, pero éramos muy formales. Esto es un honor a la verdad. Todo bien, ¿no? y así es que, bueno, tuvimos que pensar de cero, con solos, tuvimos eso, y ahí, supimos lo que era una ordenanza, lo que era una resolución, lo que era, este, hacer una cuestión de privilegio, o sea, hablar de algo por encima del orden del día, y, bueno, yo creo que, hubo una mística en ese momento, cremente, todos teníamos una mística, y una pasión, el compromiso de todos los que tuvimos siempre, lo seguimos teniendo, me atrevo a decirlo, que lo seguimos teniendo, todos, estamos acá, pero la mística que teníamos en ese momento, bueno, yo creo que, aún no tantos golpes, y tantas incongruencias de este país, y tantas cosas, honestamente, a mí por lo menos, algo se me ha ido también, de la mística, no de la, de tratar de hacer todo por el país, por la gente, por lo que sea, tratar de estar siempre, y yo voy a estar, el día que me muero, pero, bueno, como decíamos, por supuesto que ninguna va a ser una expresión política, vos incluso, recordaste a los, a los que no están, yo, también quisiera recordarlos, y también un, un gran abrazo, a la distancia, a mi, a mi gran amigo, Pedro Andrés, que es muy intenso, este, así que, bueno, empezamos a transitar, y la realidad es, yo no vivía acá dentro, yo, lentamente te digo, yo vivía acá, en la municipalidad, y lo hicimos justo, porque, por supuesto que a mí me gustaba, y, y claro, la responsabilidad era tanta, y no sabíamos cómo actuar, así que, pero aprendimos bastante rápido, ¿no? ¿sí? Fue bastante. Sí, porque después, conseguimos, no recuerdo de dónde, la, la ley, reglamento interno, que se fue la obra, que se realizan las, las comunicaciones, no sé si lo intentan, si después la ley, acerca de la municipalidad, y todas las cosas, que nos llevan, dando el, el ordenamiento, para, para formar, como dice, la salud, realmente fue importante también conversamos mucho por lo tanto la tasa de Italia de forma progresiva pero por ese ritmo es una tasa que se había implementado en otra época el doctor Nidia Santagana se volvió a implementar cosa que sería para mejorar el financiamiento del municipio teniendo en cuenta que siempre el recurso importante ha sido el recurso de la coparticipación porque la la excavación no alcanzaba al 50% no ha sido el confrante pero primero te felicito por el optimismo que está en la mitad de tu vida pero que a mí me ha sido como o sea, que está en la mitad de tu lado así que te felicito que ya se está en la mitad de mi vida y como gracias después lo dije no me interrumpí vamos a llegar todos Omar me decía que estaba en la millón de presupuestos por eso te quiero preguntar qué pasó del 30 de octubre al 10 de diciembre cómo se vivió ese proceso concejales de electos todo por hacer y cuál era el apoyo si es que había apoyo de la gente o la gente que estaba un poco reticente contanos bueno yo creo que acá hay que tener una cosa el 10 de diciembre significó una fecha importantísima primero porque hay un antes y un después el antes fueron esos 6 o 7 años de la dictadura militar con los comités cerrados los afiliados que no existíamos y bueno todos los que ya sabemos los que hemos vivido en ese momento a partir del 82 se reafilia o nos reafiliamos quienes estábamos afiliados desde muy jóvenes yo ya que estamos en la filia para el galismo no tenía 18 años en Buenos Aires en la arquitectura y tenía mi militancia muy muy que daba muchísima importancia digo que el hito es ese el 10 de diciembre cambia por completo es como una nueva vida y para nosotros algo de lo que dijo Rudy era todo nuevo realmente asumió una función importantísima de conociernos la mayoría de las de acá yo recuerdo que los días de la vez en el radio que está acá a preguntarle cómo se hacían ordenadas realmente nosotros no lo sabíamos con supuesto el tiempo nos ayudó un poco de aplicación a lo que hacíamos y bueno y entonces cuando no funcionaría también es importante destacar algo que también que la presencia muestra casi permanente en la raíz de la policía el bloque nuestro funcionaba todos los días habíamos nombrado al secretario Joaquín Domenech que lamentablemente no está y él lo había todas las mañanas nos reuníamos y nos reuníamos aquí eso para mí fue un tanto importante para tener en cuenta que se nos mostraba lo que nosotros queríamos que se nos mostraba yo creo que estamos hablando de nombres y si me permiten quiero recordar la figura del presidente del primer presidente del consejo de liberación en varios de las empresas una persona excelente yo lo traté mucho lo conocí mucho más acá en el consejo y era un ejemplo del civismo de lo que se debía mostrar al sueño de un cuarto de la niña a ver no se financiaron la campaña electoral no había igual que ahora devolución de uno devolución de uno así no había otra forma no había otra forma pero usted igual igual como dijo el antes fue superior al después porque yo arranqué antes del 81 el 82 no fue el 61 en el 82 ya estábamos militando como no se creó y logramos que el 2 de abril del 82 que Raúl Alfonsín esté acá con el 2 de abril incluso a Martín previa a firmar esta que venía Raúl Alfonsín de hacerse responsable de lo que él hablaba ese acto dio una conferencia de prensa que dijo la democracia es indispensable para salir de la dependencia pero en verdad todavía no lo hemos logrado estamos hemos logrado grietas no más pero no hemos puesto en valor la democracia que es lo que tenemos que los políticos terminen con las necesidades en qué generaron Eduardo en la década del 70 pasó que lo que vivimos en ese época nos queríamos como en el mundo ¿no? nos parecía que íbamos a cambiar la historia ¿cuándo se construyó la general desde la ley? pasado el tiempo ¿qué cosas se duran y cosas no se duran de aquellas de aquellas quimeras? lo que pasa es que en el año 73 era joven yo particularmente era joven y estaba movido fundamentalmente porque había sido algunos hechos internacionales fundamentalmente a partir del año 68 que fue el mayo francés el venimiento de la muerte de el Che Bar y salió una no sé si no era la 20 edición del libro de Perón La Hora de los Pueblos entonces vení un compañero de juventud que estaba militando de La Plata que era que hoy que es que hoy que juez o esta jubilada ya que era Omar Hernán que trajo libros de la Hora de los Pueblos y yo le puedo decir en el año 69 me hice peronista y empecé a militar en el justicialismo por lo menos en el año en el justicialismo en el año 72 que eso era más importante porque nosotros para ser estábamos totalmente proscriptos hacia 18 años así que realmente tuvimos que empezar de ser para hacer la afiliación y recorrimos yo hice el último siglo 60 fichas que era mucho era joven tenía 20 y tantos años y el resto habían hecho mis compañeros casi más enteramente de perdidos eso desde el punto de vista formal pero es un poco como dice queríamos o como vos en la pregunta queríamos llevarnos y hacer queríamos hacer más cosas por eso hicimos algunos hechos desde la juventud terrorista a nivel nacional que de cierta forma no se poder decir que no se convencian con lo que es el hecho democrático porque como joven tomábamos colegios hospitales distintas cosas eran para señalar de hecho para cosas que veíamos que había que modificar pero que realmente estábamos buscando a lo mejor una forma de participación diferente te pregunto los centros de estudio de ustedes de Arturo Cabriche ¿en qué función cumplieron esos centros de la dictadura? lo que sucedió eso era fundamentalmente para era una cuestión prehistoral porque era como estaba suspendida lo que era el funcionamiento de la unidad básica que era donde se desarrollaba la acción política y social el peronismo estaba todo prohibido constituíamos los centros del centro de estudio que le llamamos que realmente tenían el objetivo de militar de afiliar y de traer compañeros yo también me acuerdo que decía Abel que había traído Alfonsín y luego nosotros trajimos en el año 82 también a José María Rosa de nuestro centro trajo a José María Rosa y a este aviador que para vino a hablar de política vino a hablar del peronismo pero fundamentalmente el título que tenía la convocatoria era hablar de la organización del ejército nacional a partir de 1905 con de Pia de la organización desde el radicalismo ¿cuáles eran los centros? se llamaba Ricardo Fuerte ¿no? claro el centro en realidad era como un comité de la organización política eso la regla la conciencia yo militaba en la universidad en Franja Morada y después vine acá no sé si no acordás a ver que ya no estaba afiliado con la regla me afilié él dice la regla era un unirio y unirio un estar permanentemente en esto pero yo lo voy a repetir la mística era tremenda en ese momento uno tenía una sensación por dentro y tenía un desahogo de haber pasado las trágicas noches de la literatura porque no fueron varias de la literatura pero muy varias de la literatura y habrán salido de eso y yo me acuerdo cuando el Foncín cuando ganó las emisiones dijo acá nadie perdió ganamos todos qué razón tenía realmente y cómo ha durado la recopración porque la verdad es que yo creo que ahora también es cierto que la democracia las las los puertos de Estado fueron todos cívico-militar eso va a ir a reconocerlo y de todos lados gente de todas partes y de todos los partidos políticos y ahora por suerte hemos aprendido y ya los ministrarios no se han quedado en sus lugares y la gente hemos por lo menos hemos aprendido que tenemos que seguir viviendo democracia que si algún futuro podemos creerlo vamos a tener la democracia los más jóvenes pueden sorprenderse pero Omar costaba reunirse ¿no? se sentían vigilados la policía estaba mirando los lugares de reunión eso me lo contó una vez a menos la radio bueno quizás porque soy el más viejito en mi paso por la universidad fue durante la época de la tiranía así que como alumnos sufrimos mucho especialmente los que nos dedicábamos al mealismo universitario éramos partidarios de la reforma universitaria éramos un grupo importante pero fuimos perseguidos vivíamos muchas veces ocultos perdón perdón que el interno para o sea ¿está hablando de la edición yo? no yo nací en el 31 así que de cualquier manera de cualquier manera de cualquier manera pero en la época no estaba en minoría Eduardo en el sí en el consejo los proyectos que nos estaban ustedes se consensuaban fueron muchos aprobados algunos los aprobados es decir los fundamentales creo que hay dos o tres cosas importantes cual era loco presupuestario y cual era nuestra responsabilidad de apuntalar que todo lo que sirviese para mejorar el desarrollo y el crecimiento de la población nosotros lo íbamos apoyar sé que había funcionarios de un que decían un sindicato escuchen las concejales de la oposición porque tenían una necesidad absoluta como necesitaban de los votos nuestros y bueno se consensuaba y se conversaba y discutíamos mucho en las comisiones pero esta democracia que hemos que han recuperado tiene que ver mucho con que hemos dejado y los hechos de facto del gobierno de la dictadura los 30.000 desaparecidos la destrucción de la industria nacional realmente en esos años se hablaba si la industria sustitutiva tendría soluciones realmente verdaderamente había quienes decían que no a una de las naciones unidas que los comunistas nuestros como los sacó y había otros comunistas nuestros que defendían la industria nacional y que la dictadura que había venido fundamentalmente a destruir era precisamente a ese despegue por lo menos en la etapa que está en los 75 o 76 y por eso está en la y eso desapareció de los 30.000 al fracaso de los militares en la isla en la guerra de las minas posibilitó que realmente el sector político pudiese trabajar que es cierto tuvo un papel importante en el siglo pero también yo creo que es muy importante lo que significó la justicia federal en el juicio a la Junta Militar a las juntas diputadas eso realmente creo que va a costo encaja a la pretensión del partido militar eso que existía y bueno yo creo que hay exámenes que eso pero realmente eso creo que nos va a permitir por encima de todos los errores que se pueden cometer en viviendo la democracia es la mejor forma que tenemos para participar para poder vivir en familia en solidaridad y no producir hechos violentos que terminan realmente dándole la razón o mejor dicho que disfruten las minorías a ver las campañas electorales ahora se hacen por redes sociales antes hace muchos años se hacían por actos públicos sin experiencia los medios de comunicación se usaban poco ¿de qué manera encaraban las campañas electorales? en la calle en la calle en la sala por la calle pero lo que pasa es que la democracia cuando llega en la calle en la calle antes estuvo la obra de los pueblos impulsada por todos los productivos políticos en Mil del PIN la izquierda por radicales empezamos por Valvín eso fue los capitales tenían mucha parte de acá pero insistieron tanto y lucharon tanto los prehombres de radicalismo de todos partidos políticos para sacar para lograr el sistema democrático que no fue fácil porque no no querían largar por el periodismo todo el paradigma bueno y ahí arranca la obra de los pueblos no, es por eso justamente que lo que vos y el Eduardo me mencionaron el juicio a los militares a mí me sabe el juicio de los militares de esa época no hay que bajar realmente fue el hito increíble de Alfonso que se jugó con todo y bueno eso yo creo que marca un cambio en la historia total y por ahí los chicos nuevos por ahí uno escucha que hablan de democracia con un poco de ligereza pues claro yendo sigue en la democracia igual sigue teniendo problemas los problemas son cada vez peores a veces sí a veces no pero la realidad es que la única forma de participar la única forma de tener defensa de error la única forma de poder pensar en algo para España y tratar de hacer las cosas lo mejor posible en democracia lo que seguramente nos falta al pueblo argentino son las políticas de Estado porque eso es otra cosa las políticas de Estado realmente faltan que se pongan de acuerdo los políticos y eso es lo que a uno le da un poco de problema a mí un poco de bronca después de tantos años o de sufrir a tanta gente y todavía no hay políticas de Estado en serio de que más bien un camino directo marquen un camino que digan bueno vamos a hacer cinco cosas diez cosas en esto estamos todos de acuerdo y vamos todos por detrás de esto para ver si resolver los problemas y esas cosas no se han hecho en las mezquindales siguen lamentablemente y siguen de todos lados y la hipocresía sigue y sigue de todos lados y honestamente uno de la estatura del partido seguir viendo todos esos actos de hipocresía a mí honestamente le da mucha roca le da mucha roca yo como pienso que tenemos un país extraordinario y lo estamos dejando perder generación tras generación y hay gente que sufre muchísimo y no debería estar sufriendo como está sufriendo no quiero seguir hablando de esto porque no nos han invitado para ir pero la realidad uno también tiene que tener que yo tengo ganas de decir algunas cosas que uno no tiene que decir porque de alguna forma tiene que sacarse un poco la roca Eduardo confesó un pecado de juventud vos también lo mentiste no 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 fueron pecados no pecados ¿por qué defendía de la iglesia? él viene y me ha hecho ideológico yo le dije lo que puedo decir que hoy perdóname que había cosas que por ahí no se no tiene que haber hecho ahí te tomo yo lo que voy a decir y hay cosas y hay cosas que no se 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 es el pecado que no no lo veo como un pecado bueno te puedo decir que hoy ya habría gente casi 70 como pero este no lo veo como un pecado ¿por qué? porque hoy si me tocase el 30 haría lo mismo volvería a repetir los mismos ah bueno bueno entonces ¿qué parte más? yo de ese tipo de actitudes digamos no tuve lo que si me ocurrieron mucho los militares a caballo y con gases y todo eso eso lo sufrí en carne propia valia ¿qué consejo le tenías Omar a esta gente más joven para ir finalizando esta interesante charla es decir después de 35 de la democracia yo quiero dejar una esperanza algo que tengo desde hace mucho y es yo llegué a este consejo a través de una lista de la Unión Civil y la República por supuesto de que una lista ganadora me pertenecía a un partido político que aunque tenía sus diferencias internas era un partido democrático con mucho sufrir mi aspiración y eso sirve a los más jóvenes es de que el radicalismo vuelva a su esencia y vuelva a ser el que fue en su momento porque después como bien expresó la política se deja de que haya cambios que se hagan acuerdos preelectorales especialmente y bueno al final se va diluyendo la esencia de lo que yo ser este partido nuestro que es un partido de centro pluralista y lo condiciona en su tierra a ver las últimas palabras y así vamos a hablar bueno no sé ya han dicho todo bueno que hay que darle mucha importancia a la democracia pensar en ella y como dije yo y como dijo Raúl hay muchas necesidades políticas de todos lados y así no vamos a salir adelante y una vez por todas pensemos todos juntos que todo el pueblo olvide que estemos juntos Eduardo yo quiero hacer un recuerdo a todos los compañeros y compañeras que trabajaron y que pusieron el hombro en esas épocas difíciles y que a lo mejor siguen con más suavidad pueden seguir haciendo política y militante eso desde el punto de vista digamos humano pero desde el punto de vista social y político creo que tenemos que y espero estar en el camino más saltado de que queremos recuperar una Argentina donde haya una verdadera distribución de la riqueza como hubo en la década del 50 que la clase trabajadora llegó a participar en el 45% de esa riqueza de ese producto interno y hoy tiene un 29% aproximadamente en el reparto y que realmente a la clase trabajadora el salario le alcanza para tener una vida digna y bueno eso será un tema que debemos cuando hablamos personalmente coincidir pero resulta que estamos respondentes a los intereses partidarios pareciera que hay algo superior que nos está viviendo y no no nos puede seguir pasando porque realmente la población nos está pasando muy bien muy mal la industria nos está pasando muy mal y fundamentalmente la gente no nos puede llegar bien a fin de mes así que realmente necesitamos que una reflexión la hagan desde todos los sectores y que compartamos ese camino de dignidad habíamos comenzado con el presidente del bloque pero en el que de época con el guardo caña sacamos o vos pido a público que si él es esta esta charla bueno en primera instancia agradecer a todos los concejales esta invitación que nos han hecho y mandarle un abrazo bueno a dos concejales que se ve o ex concejales que evidentemente no han podido estar que todavía están vivos y después que tengamos siempre la convicción de que los manos no existen en la política la política la hacemos entre todos y si este país no lo sacamos entre todos no lo va a sacar nadie y realmente nos debería dar vergüenza pensando en el país que tenemos y estar con los sufrimientos que tenemos y yo no le voy a echar la culpa a este gobierno porque esto viene y hace muchísimo o sea yo puedo tener disidencia con este gobierno también la tuve con el anterior y el anterior y la seguí teniendo evidentemente los problemas nuestros no son de ahora son de muchísimos años que hemos venido dejando las cosas por hacer y para mí lo que es terrible es la hipocresía si no podemos jugar un partido de fútbol porque no porque existen las famosas barras bravas que tienen entre ciertas entradas para vender o miles de entradas para vender y miles de millones de pesos y nadie se hace cargo y todavía se sientan en una mesa los dirigentes los políticos y nadie se hace cargo de las cosas que pasan en el país ¿cuánto nos vamos a dejar de formar y nos vamos a decir normalmente cuáles son el camino que tenemos que seguir yo podría hacer un discurso muy largo porque realmente tendría ganas hacerlo pero no es por eso que nos han invitado pero honestamente pensemos que si no ponemos cada uno en nuestro organito de arena este país nuestro organito de Villa quiere decir este país no va a salir de lo que tiene que salir y la gente por desgracia sigue estando mal y aún honestamente a mí me hace muchísimo daño ver a la gente que esté pobrecida y ver los problemas que hay en la sociedad muchas gracias te lo hicieron muy fácil de hablar muy bien todos así que si lo que hay una falta muy grande que la justicia no esté a la altura de la democracia no podemos tener juicios pero en 20 años 15 años y eso es más deprimiento de la democracia y de los valores de la institución a los cuatro muchísimas gracias por haber luchado 35 años por la democracia de la democracia de la democracia de la democracia de Inglaterra, María Laura Ducrao, al Presidente Bloque, Ucd. Rejambiemos, el Presidente Bloque, frente al directorio de Unidad Ciudadana, Javier Cortés, a acercarse para hacer entrega de un presente a aquellos que nos han acompañado. Muy bien. Sí, bueno, María Laura le entregó a Cundinomini. Javier, le voy a entregar a Eduardo Gani. Y si lo podemos aplaudir, te quiero mucho gusto. Gracias. 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 Raúl. Raúl. Gracias. 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 Raúl. Raúl. Gracias. 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 Raúl.